bienvenidos a mi canal todos ustedes el día de hoy tengo este EGR cooler o un enfriador de emisiones de recirculación de gases de un motor Cummins X15 si ustedes no saben que es un motor X15 los motores X15 son las versiones más modernas de los motores ISX o ISX15 del 2018 para arriba en este caso este es un camión 2020 está teniendo problemas con lo que es flujo dentro de lo que es el EGR cooler o el enfriador de recirculación de gases este lo que está pasando es que pasa el tiempo en estos componentes 500 mil millas 600 mil un millón de millas y los componentes internos que están soldados que están adaptados en este componente se quiebran es normal porque en este componente tenemos temperaturas variación de temperaturas de diferentes niveles y tenemos presiones presión de flujo de gases y presión de anticongelante es normal que después de cierta cantidad de tiempo tengamos un daño y dado de que esta pieza no es una pieza sólida tiene como una especie de radiador adentro entonces este se daña es normal completamente lo malo es que estas piezas son un poco caras se dañan sin importar las condiciones como se maneja el camión se pueden manejar perfectas condiciones del camión y aún así se dañan y se dañan sin aviso se pueden dañar en cualquier momento no pueden ustedes no van a tener la idea de cuándo se va a dañar no 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 hay fecha uno se daña más rápido que otros y para poder repararlo tenemos que cambiarlo y como pueden ver en este camión específicamente los motores y sx o x15 hay que quitar el turbo y componentes de esta área de lo que es el lado del pasajero del motor de y el de este componente está ubicado en esta parte entonces hay que aplicar una cierta cantidad de horas para poder hacer este trabajo perfectamente de lo contrario no se puede hacer no se puede sacar por un lado no se puede hacer nada de esto dado que este componente sale hacia un lado hacia arriba dado que está sostenido con tornillos de una manera bastante difícil de remover y otro punto bien importante es que este componente está instalado en muchos motores diferentes que sean diesel incluso están algunos gasolinas hoy en día este este componente se arruina indefinidamente el motor que sea puede ser un detroit un cummins un pacar una volvo lo que ese no importa el motor en general el componente está hecho internamente de la misma manera lo que cambia es la forma externa lo que hace lo que hace está bien lo que hace la diferencia en como en como éste va a estar ubicado donde va a ser instalado esa es la diferencia pero bueno este lo que lo que vamos a hablar en este día es como qué es lo que hace este componente todos sabemos que este componente falla después de cierta cantidad de millas y como le digo no hay ninguna ningún millaje específico en el cual éste se va a dañar entonces este pero vamos a explicarle cómo funciona cómo es que se arruina y qué y por qué razón es que el culant se pasa lo que es adentro de lo que es el sistema de recirculación de las emisiones de gases del escape entonces para eso vamos a ver aquí lo que es el sistema de escape este es el sistema de escape de este motor este viene de lo que es la culata la cabeza y directamente se conecta al turbo entonces el turbo crea cierta cantidad de restricción es normal porque el turbo es una turbina que detiene gases para proporcionar gases en lo que es la emisión entonces el turbo funciona como una válvula para retener gases entonces el flujo que no se libera por medio de lo que es el turbo se va a liberar por lo medio de lo que es ligar cooler y éste viene de esta manera hacia acá pueden ver la forma del múltiple de escape que se hace de esta manera para conectarse en esta área de acá esto hace de que el flujo siga su camino todo hacia atrás hasta la parte de atrás de ligar cooler y éste se conecta con otro tubo que se conecta a esta parte de aquí arriba y éste sigue directamente a lo que es el múltiple de admisión ahí es donde ustedes van a tener la razón por la cual el coolant se mete directamente a lo que es la cámara de combustión el flujo del escape sale al IGR cooler y el cooler para la para la emisión ahora la razón por la cual el IGR cooler fuga coolant o anticongelante dentro de lo que es el sistema es porque tenemos lo que es el componente interno la manera en cómo se ve el IGR cooler varía pero internamente tenemos unos agujeros no sé si los pueden ver allá adentro hay unos agujeros y en esos agujeros es donde se mezcla sin contacto lo que es el flujo de coolant y el escape el flujo de escape me entre esos agujeros pasa la presión del escape y alrededor de los agujeros pasa lo que es la el flujo de lo que es el anticongelante lo que pasa aquí es que el sistema de coolant el sistema de energía de refrigeración trabaja bajo presión esta presión se crea por la temperatura del motor el motor cuando está en cierta cantidad de fatiga en cierta cantidad de trabajo crea temperatura y la temperatura crea presión alrededor de 10 a 15 libras entonces esa presión siempre se mantiene uno que es el sistema de anticongelante del sistema de refrigeración del motor y por lo consiguiente vamos a tener 15 de 10 a 15 libras de presión en lo que es esta parte de acá cuando hay una grieta muy pequeña en cualquiera de las celdas de de flujo de escape de este motor de este motor y de este guía cooler este esa grieta va a ser lo suficientemente a grande para producir una fuga de coolant en lo que es dentro del sistema de recirculación del guía al cooler esto va a crear el consumo de coolant gracias a la presión que tenemos en el sistema de coolant esa es una de las razones principales por la cual el consumo de coolant aparece ya una vez la grieta empieza es normal por la vibración del motor por el tiempo y todo estos motores tienen mucha vibración y más el tiempo que están vibrando va a hacer que la grieta que tenga esta celda se vaya agrandando cada vez más y eso va haciendo de que la mezcla de coolant en el sistema de recirculación de los gases sea más grande el coolant se va a ir pasando más y más y más y más y hasta que esto sea de una manera grave una manera un número pequeño un número de millas de millas pequeñas que esto puede pasar es mil millas dos mil millas un galón de coolant cada dos mil millas cada mil millas ustedes echan un galón de coolant ese es un número bajo pero un número alto se es 500 millas y un galón de coolant eso puede pasar de acuerdo a qué tan grande sea el daño que el guía tenga o sea de que si ustedes tienen este problema de que ustedes están teniendo consumo de coolant y no tienen ningún otro daño visual y están consumiendo alrededor de un galón cada mil millas un galón cada dos días tienen que repararlo lo más rápido posible porque eventualmente este gasto de coolant se va a hacer el doble o el triple y eso va a causar de que pueda haber un daño muy severo en el motor dado de que lo que es el agua el anticongelante se va directamente lo que es en la cámara de combustión y eso definitivamente destruye lo que es el motor ahora el flujo de lo que es el IGR cooler es controlado por una siguiente válvula la segunda válvula además del turbo que lo que es la válvula de llegar que está acá en este motor está ubicada en esta locación esa válvula lo que hace es abrir y cerrar de acuerdo a las necesidades que la computadora determine que sean necesarias con esa válvula ustedes obtienen más presión de turbo o tienen más presión de flujo de llegar de acuerdo a las necesidades el motor necesita enfriar la cámara de combustión ocupa un poco más de flujo de llegar pero el motor necesita más fuerza necesita más presión de turbo o sea de que de acuerdo a lo que sea necesario este va a tener su trabajo cuando esa válvula abre es cuando la válvula deja pasar el flujo completamente a lo que es el sistema de admisión de este motor y es ahí donde el coolant empieza a consumirse en su mayor manera cuando esa válvula está abierta si la válvula está cerrada no vamos a tener ningún consumo de coolant eso es algo muy importante que tengan tener en cuenta pueden cerrar la válvula para que éste no deje pasar más coolant pero también van a tener otras consecuencias posiblemente pérdida de fuerza y todo esto todo esto es dado a los sistemas electrónicos que controlan este estos motores y cuando un sistema no trabaja de la manera correcta lo que hace es bajar la fuerza del motor para prevenir daños al motor o al sistema de emisiones o contaminación al ambiente y es muy importante que ustedes sepan que el precio de este componente varía es un componente muy importante de acuerdo a la locación de acuerdo quién lo esté comprando la marca del vehículo el año del vehículo todo eso varía el labor donde lo están donde lo están comprando a quienes quienes está haciendo el trabajo y todo todo eso varía entonces no puedo darle un dato específico pero aproximadamente un número básico en el precio de estos son como dos mil dólares aquí en lo que es el país en otros países puede variar de una manera bastante grande pero bien este es lo que tengo que informarles acerca de lo que es este sistema no sé si les haya gustado este vídeo y si tienen más dudas o algo más pueden usar la sección de descripción la visión de comentarios del vídeo ustedes si tienen experiencias también como mecánicos o si ustedes han tenido problemas con su camión y han tenido experiencia con lo que es el sistema de recirculación de gases de emisiones de el motor pueden dejar sus comentarios también sus herencias experiencias cualquier otra cosa que quieran llegar a este vídeo para hacerlo más informativo de lo que ya es en instagram me pueden encontrar como francisco más de youtube y si les gustó este vídeo no se olviden de darle like al vídeo compartirlo y suscribirse al canal es muy importante muchas gracias